Gente, pues resulta que entré al juego y me saltó este trailer que pues presenta ahora sí que la nueva skin que está en la tienda, la skin del oso de Coca-Cola Por así decirlo, ahí con el palito de pescado congelado Y bueno, simplemente les quise poner aquí el trailercito este nuevo que aparece cuando entran al juego, quizás ya lo han visto porque pues ya entraron al juego, pero bueno En fin, solo lo quise poner y ya Ahora sí, hola y bienvenidos a un nuevo videito de Frayde en esta edición, como siempre la tienda se las estaré mostrando por aquí Que es precisamente pues otra vez Star Wars y el oso ese de Coca-Cola que les digo que aparece También recordarles que usen el código Purin y Gata en caso de que se compren cualquier cosita Y que podemos estar viéndonos por allá en Twitch cuando hago directos, ya se lo saben, dejen un follow por allá Si llegamos a los 500 antes del 1 de Febrero, solo trae dos pases de batalla y si llegamos a 700, tres pases de batalla Ahora sí, el desafío del día, pues como están viendo por ahí, como siempre tenemos que ir a la cabaña para desbloquearlo, abrir nuestro regalo y todo eso Y bueno pues ya estamos aquí en la cabañita, como siempre ya saben, vamos a abrir nuestro último regalo que tenemos por aquí Que es el halcón milenario, ya saben que no me gusta este, pero bueno, por algo es el último Y bien, ya sabemos que es lo que va a traer adentro, obviamente, ahí está el ala delta Y ahora vamos al calcetín para abrir el desafío del día de hoy Ya sabemos que el desafío de hoy consiste en visitar tres ubicaciones Ahorita mismo se las digo, que es el taller, es la casa del casca, no es ese ese, del casca disparos, dice aquí Y el hielo artesanal del señor Polar, que es la fábrica de hielo a la que hemos ido muchas veces esta semana Pero bueno, aquí lo tenemos explicado, nos da el mismo estandarte que están viendo ahí en pantalla El modo de juego del día de hoy, francotiradores en dúo, el armacelía de bóveda, la granada buggy Y como ven aquí, el desafío, pues lo mismo que ya leímos anteriormente Entonces, ¿cuáles son estas ubicaciones? Pues la verdad, están por aquí todas regadas en el mapa Una es esta, la cosa, pues la fábrica esta de madera Que ya todo el mundo conoce, donde se ponen a full de madera, miles de personas Aquí la cabaña del cascanueces Y por acá, en muelles, pues la fábrica de hielo Que les digo que hemos ido 400 mil veces en esta semana Por estos mismos desafíos En fin, primero, aquí está la fábrica esta de madera Ya saben que aquí si quieren salir con madera full, todo el escuadro O en refriar equipos los 20 jugadores, pues aquí pueden venir Aquí hay madera para todos Por acá tenemos la congeladora esta Que les digo que hemos venido muy, 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 muy recientemente Incluso ayer, creo Los mandé por acá para el desafío Y pues bueno, aquí es la fábrica esta de hielo Ya saben donde están los cubitos de hielo todos estos Los miles de refricitos Y la, por último, la cabaña del cascanueces Pues es esta que está cerca de la isla del centro Donde están los tres cofres dentro de la casita Junto al árbol de navidad Y cual, aquí se las dejo en la imagen Para que la chequen, la revisen Y bueno, pues la vean y toda la cosa Aquí tenemos ya la recompensa Y el desafío de mañana consistiría en Visitar otros lugares Y realizar una acción con unos fuegos artificiales Nos darían este a la delta Voy a ver si puedo grabárselos antes Si no, pues lamentablemente no tendremos video Ya veremos cómo le hacemos O se lo subo muy, muy tarde Pero bueno Eso sería todo por el momento No sin antes desearles pues un feliz año nuevo Ya saben que pues es toda la cosa esa de esta noche Ya saben que los quiero mucho Y gracias por el apoyo todo este año Esperemos seguir creciendo el siguiente Seguir teniendo su apoyo Y pues bueno gente Pásenla bien Nos veríamos en un futuro El 2 de enero en directo Y ahora sí Nos vemos en la próxima chavales Dejen su like Sigan la campanita Suscríbanse Chau chau ¡Gracias! Chau!